Música ¡Qué es lo que me trajiste! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Si te quiere mi león No te quiero que te dé billetes Pero estoy pata con el bocquiao No soy un juguete ¡Same, same, 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 paya! Contigo no quiero más ¡Same, same, same, paya! ¡Pretor un salto pa'cass! ¡Same, same, same, paya! ¡Que tú estás pelado! ¡Same, same, same, paya! ¡Gracias!